Y como nosotros podemos estar completamente espiritual cuando Dios no ha sanado nuestro interior How can we be spiritually well when God hasn't healed our emotional inside Decimos a las personas, we tell people, es tiempo de acercarse a Dios Es tiempo de hacer esto, es tiempo de adorar, es tiempo de dar tu vida a Cristo Pero nosotros mismos no hemos sanado de las heridas de nuestros pasados Entonces como le podemos decir a alguien que tiene que entrar en una espiritualidad más profunda Cuando nosotros ni le hemos dado al Señor nuestras heridas que han causado caos, caos en nuestras vidas Están conmigo Somos espirituales 100% pero nuestro estatus emocional está 5% We're spiritually at 100% but our emotional state is at 5% No estamos completos, no estamos balanceados, we're not balanced Tenemos que tener ese balance, we need to be having that balance Y unas personas dicen, pues pastor, vengo a la iglesia Pastor, I come to church, no he perdido en un sermón I haven't, I haven't, not seen a sermon Pastor, estoy aquí en la escuela biblia, en el estudio bíblico Pastor, I'm here doing Bible study Podemos estar en la iglesia, we can be in church Pero la única cosa que va a cambiar nuestra vida es un encuentro radical con el Señor We can be at church but the only thing that can change our life is a radical encounter So, I don't know So, I will hear you